Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Jarmurdo ¿Qué tal está mi people? ¿Qué tal está mi gente? Y dirá, Jarmurdo, qué guapo eres desde lejos, cacho cabrón Sí que es verdad, eh, gano bastante, eh, por eso me acerco Eh, hola Y yo resulta que ayer, pues eso, me gusta meterme por Twitter Me gusta ver lo que hace el chinito Kuddeiro este de los cojones Yo sí, la presidente de Sony, si no le conocéis os pongo aquí Una puta imagen para que le veáis Parece el puto ginecólogo del Sácil Me tiene hasta los huevos Es que este señor, yo no sé si es que se le ha descolocado un huevo No se le encuentra o no sé qué le pasa Pero estoy muy, 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 muy nervioso Porque realmente es normal, se me acelera la sangre Eh, 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 no corren los simbolitos de la puta Play ni nada Hace tiempo que ya no corren por mis venas los símbolos de la Play Y fijaros, ahí tengo el mando de la Xbox 360 Y ahí tengo el de la Play, el de la Play Station 4, ¿vale? Y realmente estoy muy, 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 muy disgustado Con la generación y con cada noticia que dicen De verdad que es que tengo el truño atascado desde hace meses ¿Cuándo vamos a tener una buena noticia, chavales? ¿Cuándo vamos a despertar? ¿Cuándo vamos a ser felices con la videoconsola? ¿Cuándo vamos a disfrutar como cuando éramos chicos? Decídmelo vosotros, chavalotes Bueno, el caso es que Josida, presidente de Sony Internet en Computer ¿Vale? Desde D.L.Harmu, ¿lo tienes en inglés? No importa El caso es que tú me entiendas, ¿vale? Bueno, entonces, chavales Dicho esto Pues este señor Defiende el precio de la retrocompatibilidad en PlayStation 4 Lo cual quiere decir Que este tío Está muy, muy, muy de acuerdo con esto, ¿vale? Nos ha jodido con el dinero que se lleva él por detrás Pues como para no coger Y no estar contento Pero ¿Cómo puedes defender algo Que estás robando a la gente? Robando a la gente, ¿vale? Como yo Con mi Final Fantasy VII Con mi Resident Evil Director Kutz Del año la polca ¿Cómo cojones? Yo tengo que volver a pagar Por algo Que no he visto absolutamente nada Encima, tócate las pelotas Algunos juegos no vienen en español Vienen con bandas negras Y dicen que es que Porque va a 1080 1080 los tengo yo entre mis cojones Me cago en la hostia ¿Dónde hay un palo? Mira ¿Por qué yo cojones Tengo que jugar a Resident Evil Director Kutz? Ey, no lo puedo meter en mi Play 4 Mira esto, Josida Tócadme los huevos ¿Por qué este juego tan poco? Y tengo un montonazo de juegos Muchos juegos Que un día los voy a sacar Y los vais a ver Y a mí que alguien me explique Por qué yo no puedo meter esto En mi Playstation 4 Y tengo que pagar 15 putos euros Es más La versión de Playstation 3 El Final Fantasy VII Lo volví a comprar Para jugar en Play 3, ¿vale? Que lo cogí del PSX Classic Y resulta que tampoco vale Para Play 4 Así que muy, 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 muy mal Tire toti, toti, toti Poder canino A ver A ver Que se meten conmigo Que se meten conmigo Que me dicen no sé qué Si eres un sinvergüenza Canalla ¿Vale? Rasca bolsillos Que eres un rasca bolsillo Y de ajalmurdo Pero no seas tan duro conmigo Estaba diciendo Sony Todo echándose las manos a la cabeza Hay que ser duro contigo Hay que decirte las cosas No vas por buen camino Te estás metiendo en un círculo vicioso Un círculo de engaños De tonterías Por favor Exijo que cambiemos de presidente Yo a este tío Le quiero pegar una pata para el culo Para se vaya a tomar por culo Y yo de verdad Me voy a presentar Para las elecciones 2016 Para presidente Esto lo hemos hablado muchas veces Y realmente No necesitamos Nada de nada No necesitamos absolutamente nada Nosotros Simplemente lo que tenemos que hacer Es hacer las cosas como sabemos ¿Vale? Mediante la objetividad Las cosas buenas se dicen Las cosas malas se atacan ¿Vale chavales? Ya sabéis que este canal funciona así Todo lo que nos podemos beneficiar De Playstation 4 Nos beneficiamos Y las cosas que sean malas Pues también vale Así que con esto chavales Os quiero decir de que Peguemosle una pata al culo A este presidente de los huevos Que venga aquí si quiere Donde mí Y que me cuente lo que sea La última vez que dije esto Empezaron a venir ahí Todos los niños Todos los niños de ArrobaJox Y me tocaron un poquito los huevos Pero no pasa nada chavales Al fin y al cabo En Youtube Lo bueno es que somos libres De hacer lo que nos dé la gana Y yo no me gustaría No me gustaría Josida Empezar una guerra contigo Porque Sé que tú sabes cárate ¿Vale? Y sé que te gusta ¿No? Que eres el ginecólogo Del SACI Porque realmente ¿Por qué te llamo así? ¿No? Con tu gata blanca Parece que me de coger Y presentar los juegos de 2016 Parece que estás presentando Una nueva sección de almejas ¿No? Estás ahí Venga chavales Toma ya Venga ¿Y qué pasa con la Vita también? Ya que eso te lo voy a decir todo ¿Eh? ¿Y qué pasa con Playstation Vita? Celebrando los 4 años De Playstation Vita Abandonada Como la tenéis ¿Eh? Si es que nunca ha estado viva Esa Playstation Nunca ha estado viva ¡Qué pena! ¡Qué vergüenza! ¡Qué todo! Realmente Yo Sinceramente Sinceramente Lo digo sinceramente En serio Vale Ya está bien con lo de Sinceramente Joder Pero Creo que ellos Te está equivocando No me gustaría Coger y Y hundirte el canal De Playstation España ¿Vale? Sé que La última vez tuve trifurca Con Vizvirus Pero Tengo que decirte Sé que me estás viendo Vizvirus Y que no quiero líos No quiero problemas No quiero problemas Que me envían a todos Estos niños Rata de Clans Y no quiero ¿Vale? Pero Pero tengo que decirte Que En la comunidad de Playstation Estamos muy enfadados Y como Ya bien te dije Te dije Que esto Y tú claro dirás Yo soy presentador Yo hago guiones Y tal Pero entre tú y yo No tengo nada en contra De Twitch Ni de Tom Seed Tampoco Pero Creo que vamos a seguir luchando Y Hasta luego Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!